Va sucediendo ahora, en estas horas. Tiene que ver con Vareiro. A ver, Vareiro tiene una cláusula de rescisión sumamente baja. Tres millones y medio. Tres millones y medio. Por supuesto que River y Boca han puesto la mirada en Vareiro. Y además es una cláusula sumamente accesible. El tema es que tiene que ser una decisión del jugador. Exacto. Tomar esa cláusula. Ahora, ahora. Esto también es información. Todo este último tiempo, la intención de Vareiro. Sí, ya a esta altura era ir por una oferta mejor. Sí, claro. Pero fuera. Fuera de la Argentina. Y más si se trataba de un grande. O sea, no quería estar en esa situación incómoda de salir de un grande al fútbol argentino. Claro. E irse a otro. Esa es la intención. Esa ha sido la intención del jugador. Ahora, si te vienen a buscar River, que es un hecho concreto. Y ya lo vamos a intercambiar con Balby y el Gurí. Todo está pasando ahora. Por eso estamos dando tiempo a que los chicos vayan buscando información. Nosotros también la estamos buscando desde acá. También, si la oferta de River termina siendo la mejor, la que más te convence desde lo económico y lo futbolístico. Porque sí, del fútbol de Asia también ha tenido ofertas. O sea, ahora del Houston Dynamo de Estados Unidos. También, entonces, ofertas le han llegado de varios puntos. Ahora vos ahí tenés que evaluar, él en lo personal es la competitividad. Sí. Él piensa también en la selección. Si vos te vas al fútbol de Arabia y desaparecés desde el radar también. Ah, sí, sí. Plata vas a hacer. Pero son decisiones sumamente personales. Desaparecés desde la selección argentina. No sé si desde la selección de Paraguay, con todo respeto. Bueno, puede ser. Bueno, pero quizás si hay otro delantero que en el fútbol sudamericano de Paraguay empieza a hacer goles cotidianamente, al jugar en la Liga de Arabia Saudita queda un poco más relegado. Ahí sí. En cambio, si tiene vidriera jugando en River, jugando en Brasil. Es la competencia argentina. Digamos, si la rompe en Arabia, va la selección paraguaya. Digamos, fíjate que la selección argentina tiene uno que es Armani y el resto todo va afuera. Hay algo que queda... Y a Paraguay lo llaman de San Lorenzo. Sí. Hay una Copa América en el video también, ¿no? Hay muchas ofertas que van a aparecer ahora, pero sabe que el club que lo vaya a buscar no va a contar con él hasta que su selección quede eliminada en la Copa América. Claro, eso es verdad. Entonces, a partir de esto, también de acuerdo a su actuación en este certamen de selecciones, en el cual van a ser todos vistos sobremanera, si ya te venían viendo te van a ver un poco más, bueno, veremos qué ofertas terminan. Sí, él dijo que prefería afuera y también dijo que quería que San Lorenzo sacara lo más posible, porque quería dejarle algo a San Lorenzo. Después veremos si se cumple o no. Igual yo te voy a decir algo. Yo soy X club que vengo de afuera. Sí. Problema tuyo con San Lorenzo. Vos sos barreiro. Yo voy a poner la cláusula que son tres millones y medio. Pero la cláusula de la región, él tiene que estar de acuerdo. No es que yo voy y digo pongo tres palos y medio y el jugador es mío. No importa. De hecho, el que compra su propia cláusula es él. Vos realmente crees, yo soy el club X de cualquier país del mundo. Voy a negociar con San Lorenzo. ¿Cuánto es la cláusula? ¿Tres millones y medio? ¿Por qué te voy a pagar más? En tu caso será algo en lo cual deba intervenir un barreiro. En tu caso tiene que ir a barreiro y decir, ¿vos querés ejecutar tu cláusula? Sí. ¿Por tres millones y medio? Perfecto, vamos. Yo creo que la ejecutaré. Después es una decisión del jugador, ¿no? Para mí, sí, porque la cláusula, recordemos que es el poder del jugador. La pidió él también, bajar cuando arrojó el contrato. Pero por algo, fue por algo, o sea. Sí, seguramente. Si no, lo hubiese dejado arriba, él quería su llave de salida, más accesible. Son tres y medio netos, son más o menos cinco. Recordemos que la cláusula es más alta y la terminan bajando para que el jugador se quede. Sí. Bueno, Borja que convirtió el 52% de los goles de River. Sí, más de la mitad. Lo importante que es. No, terrible temporada. Juanpa, River que, a ver, Tigre hizo un digno primer tiempo por sobre todas las cosas. Casi te diría que fue superior a River. La verdad, pero viste que River tiene estas cosas. No, la contundencia y la jerarquía marcó la diferencia. Sí, en un momento la pelota va a terminar entrando porque hay muchas jerarquías, exactamente. Juan Patricio, su sensación. Sí, sí, yo creo que no tuvo un buen primer tiempo River, que Tigre lo superó por momentos, que estuvo más ordenado y más preciso también en el campo, y que claramente el partido se destraba con un cambio forzado por el golpe de Colidio, pero ese ingreso de barco y la vuelta al esquema con cuatro volantes y dos delanteros al equipo de River le permitió tener mejor conexión, mejor socio con barco para Claudio Echeverry, un posicionamiento más interesante de Solari acercándose a Borja. Había dejado buenas sensaciones el planteo contra Deportivo Táchira con el cambio de esquema y con la vuelta de los tres delanteros, pero con un rival que le apostó a otra cosa y que jugó distinto como fue Tigre, el equipo sufrió por momentos y el doble 5, Craneviter Fonseca, quedó un poco expuesto. La lesión de Craneviter termina permitiendo el ingreso de Aliendro y a partir de ahí también tuvo otro color la mitad de la cancha millonaria. Yo creo que River ganó por lo que hizo en el segundo tiempo, justificó el resultado, pero volvieron a aparecer algunos síntomas de esos cambios que hace el entrenador para lo que fue ese primer tiempo frente a Tigre. Sí, fundamentalmente el medio campo. Muchas rotaciones, evidentemente hay cosas que no le terminan de convencer. De hecho, en el primer tiempo yo lo veía a Colidio partiendo de la mitad de la cancha. Estaba en la línea del medio, a la altura, no veías lo mismo. Y tres delanteros. Claro, pero estaba al lado de Craneviter y de Fonseca, en la misma línea. Lo cual tal vez el propio Tigre lo llevaba a eso. Probablemente. Porque el medio campo no estaba funcionando como se pretendía. Ahora, al mismo tiempo de que hablamos del rendimiento y de algunos problemas que se repiten, lo de River en el Monumental este año, Ali es estremecedor. Ganó 10 partidos, empató 3. Hizo 30 goles y le metieron solamente 6. Tiene una fortaleza envidiable River en su estadio y va a ser importante lo que ocurre a partir de la 1 de la tarde en el cuadro de la Copa Libertadores, sabiendo que River tiene garantizado que cada partido eliminatorio que defina será en condición de local. Yo creo que ayer también el partido le deja eso a River, ¿no? Ganó los tres partidos como local de esta liga. Abrime la línea, sumámelo a Baby y al resto de los compañeros. Ahí va. Un River que quedó de Racing y Taller. Qué buena victoria la de Taller. Lo que está jugando el equipo de Riboneto. Sí. Lástima que no pudo con San Pablo, ¿no? Para terminar primero. Sí, es cierto. Puede ser rival de River, ¿no? Pero la verdad que yo creo que ya a esta altura... River. Uh, se puede dar. Se puede dar. Bueno, de cara al sorteo se viene, ¿no? Bueno, mi querido Juan Cortese, buen día, ¿cómo va? Hay dos cosas, Marcelo. Abrazo para todos que River obviamente va a querer evitar. El invitado inesperado en el bombo 2 que es Flamengo y la altura. Si esto lo puede evitar River para arrancar octavos, bueno, no sería tan malo el sorteo. Más allá de eso, después de las 13 horas veremos finalmente que le toquen suerte al conjunto de Martín de Michelis. Así que quiere evitar Flamengo por obvias razones y altura. Sí, altura porque nunca gana River en la altura. Muy pocas veces hace buenos partidos en la altura. Y más allá de que definen el Monumental, bueno, el primer partido es clave, ¿no? Para tratar de no quedar tan mal parado. Por obvias razones y por experiencias que obviamente no fueron las mejores. Si puede evitar esos dos para arrancar octavos, mejor. Más de uno me dirá, bueno, pero de última es mejor arrancar por los más complejos. Porque si te sacás de encima los más complejos, van a después de cuarto en adelante. Pero, ¿qué me dice Marcelo? ¿Por qué no habla conmigo? ¿Qué me dice Marcelo? Usted hable conmigo. Marcelo me dice que siempre hay que tratar de evitar los mejores. Y lo mejor es que se peleen entre ellos. Que se peleen entre ellos. Que Brasil juegue con Francia y uno de los dos quede eliminado. Que no te toque Brasil en octavo, Francia y llegás a la final y perdés con una papita. Después, porque llegás desgastado. Dejalo que se peleen, que se eliminen entre los buenos, se eliminen ellos. Sí, yo creo que un poco la visión pasa por ahí. Veremos en definitiva qué toca en suerte. Yo creo que más allá de lo que toque, obviamente, River, entre otras cosas, va a aportar mucho movimiento en el mercado. Aún habiendo ganado, cumpliendo récord como local y todo lo que ya se hizo. A ver, ¿qué va a buscar? Que Pesela... Pesela como central para jugar por quién? Por González Pires. Sí, para jugar ahí. Vamos con Valentía. Vamos con Valentía, nos lo van a traer para que haga banco, para que juegue González Pires y Pablo Díaz. ¿Viene para jugar Pesela, Pablo Díaz? Bueno, para aportar en la saga central. ¿Qué más? Un delantero para jugar por o con Borja. No, entonces un novedal. Por y con, no. Para jugar con Borja o a Colidio. No. Para jugar por o con Borja. Cualquiera de los dos. Puede ser reemplazándolo a Miguel. ¿Y Colidio qué hace? O puede ser jugando con él. ¿Y Colidio qué hace? ¿Va al banco? Colidio sigue trabajando para mejorar junto con Solari. Hasta ahora, más allá del primer tiempo, más allá de la lesión que quedó golpeado. Perdón. ¿Y por Borja? ¿Quién va a jugar? ¿Cómo lo van a sacar a Borja? No, por Borja si no está Borja. Si te lesiona a Borja, lo va a expulsar a Borja, tiene que poner un 9. No se te van a asustar. Un 9 referencia. Sí. Se está hablando mucho últimamente de Adam Barreiro, otra vez en River. En realidad yo creo que, a ver, lo que puedo aportar como información es que Barreiro nunca dejó de estar en la carpeta de River. Lo que pasa es que, bueno, ya dependerá de su representante y de él mismo en saber si quiere jugar en la Argentina en otro club que no sea San Lorenzo. Sé que, obviamente, el respeto por San Lorenzo es tan grande que yo no sé si el bueno de Adam va a elegir, en este caso, jugar con otro equipo que además juegue Copa Libertadores. ¿Qué más? ¿Qué hace con el 5? Villagra no le rinde y Cranavita se desgarró. Si River no repesca a Peña Biafor en este mercado, es un pecado que creo que lo va a pagar caro. Pero bueno, ayer abrió la puerta de Michelis a esto, no lo descartó. Dijo que después de Riestra va a evaluar, entre otros, qué es lo que va a pasar con Peña Biafor en River. Cabe destacar que River lo puede traer gratis ahora porque su potestad es poder repescarlo a costo cero en este mercado. Y si no lo hace, le da la posibilidad a la nube de comprar por 1.200.000 dólares el 50% del pase. Yo le sugiero a la dirigencia de River que en este marco de tanta susceptibilidad y tanta mirada de reojo para alguna de las negociaciones, pueda tener la chance de Peña Biafor de volver. Primero porque está demostrando un muy buen nivel y segundo porque el 5 de River hoy no da garantías. Así que yo no descarto que en el mercado lo repesque. Podríamos poner una sección en los consejitos de Juan, podría ser, ¿no? A partir de mañana, al rinconcito de Juan. ¿Qué te decís? Mirá, Marcelo, si hay tantas verdades que yo he aprendido y... Ayer, perdón. Y he... Estoy terminando, por favor, te pido que valore lo que estaba por decir por vos, Marcelo. Si me va a elogiar, lo dejo terminar. Se sugiera periodistas deportivos en las comisiones directivas. Totalmente. Porque uno entiende el contexto, que a veces los dirigentes no. Porque, bueno, están en su mundo y están en sus negociaciones. Perdón, le hago una pregunta. Yo le sugiero a los dirigentes que Peña Biafor le vuelva ahora. Sí. ¿Ayer estaba en el banco Herrera? No. Ah, porque lo vi a Martínez sentado en el banco y en un paneo no estaba en el banco. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Porque si no decía que a pedido de la gente entró Simón de 4 cuando se lesionó Santana, ¿no? Pero bueno, volvemos en un ratito. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Recién arranca el torneo y queda un largo camino por recorrer. Pero River sabe que cada punto cuenta y por eso estaba casi obligado a ganarle a Tigre en aquella noche en el Estadio Monumental. El millonario llegaba a este partido con seis unidades, producto de dos victorias y una derrota. Y con la necesidad de sumar de a tres para quedar a un punto de Racing, que hoy lidera la tabla de la Liga Profesional. Después del primer tiempo espantoso en el que River se fue empatando uno a uno, la jerarquía de Miguel Borja le permitió a River destrabar el trámite en el complemento y conducir al millonario hacia una nueva victoria. Muy lejos de brillar y de mostrar un buen juego, pero con contundencia para volver a ponerse en ventaja. Así que de esta manera el más grande se repuso de la derrota ante argentinos en la fecha pasada, sumó tres porotos importantes para no perderle pisada a Racing, que hoy lidera con 10 unidades y alcanzó los 9 puntos, que lo ubican tercero. En la próxima fecha jugará ante Deportivo Riestra en condición de visitante. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.